Hoy tenemos que empezar con Camila Cabello, quien durante una entrevista de radio reveló que se robó un lápiz del Palacio de Kensington después de que el presentador Greg James la triple retara a hacerlo. Una confesión que al parecer le causó mucha gracia a Kate Middleton, quien respondió en Twitter con este curioso emoji. Otro que generó conmoción fue Don Vicente Fernández al revelar que sus ítolos musicales son los astros mexicanos José Alfredo Jiménez y Don Antonio Aguilar. Los admiré mucho y los sigo admirando, José Alfredo Jiménez y mi Antonio Aguilar que fuimos muy amigos los tres. Hablando de íconos de la música, hoy Tina Turner cumple 80 años. Yes, I'm 80. Y como era de esperarse, las redes se han llenado de mensajes de felicitaciones no solo de sus fans sino también de varias celebridades. ¡No!